¿Qué es la orquesta de la orquesta? ¿Qué es la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta? ¿Qué es la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta? ¿Qué es la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta? ¿Qué es la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta? ¿Qué es la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta? ¿Qué es la orquesta de 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 la orquesta? termina por ser convencido de que es traicionado y en el cuarto acto es el desarrollo donde Othello finalmente mata a su amada. Pienso que el género de la ópera es un género que está muy vivo, que es para todo tipo de público, y más aún esta ópera, Othello, que es una de las óperas cúlmines del repertorio lírico, por la música de Verdi, que es fantástica, tenemos, como decía, dos excelentes castes, dos buenísimos elencos, la puesta en escena es maravillosa, los trajes fantásticos, así que los invito a todos para venir a ver este espectáculo. ¡Gracias! 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 Gracias.